Hola y bienvenidos a todos amantes del mundo de Dragon Ball Aquí a Budokai Tenchinkai 3 El día de hoy estamos aquí con Vegito, con Trunks y con todos los personajes queridos de Dragon Ball Porque si, estamos el día de hoy con Mox, ya sabéis que es un tipo de Mox, siempre lo tenéis justamente abajo en la descripción Entonces, el día de hoy estamos aquí con Vegito, con Mox, un 300 o Chico, yo no sé qué, pero aquí me lo puse Aquí lo puse, mira, aquí me lo puse, Vegito Shinkolo No sé qué significará el Shinkolo, pero... Bueno, que tampoco es Vegito, es Gogeta Te lo piensas bien, es Gogeta, no me jodas Ah, o a lo mejor es... Es una versión funcionada entre dos personajes que yo sinceramente no controlo muy bien de cómo coño funciona Y pues, mira, aquí tenéis a Kale, a Kaolefla Kale, Kaolefla, o Klafa, puta madre Con el Super Saiyan Rose, y este es el que yo quería Uff, Vegueta, este, ese, que yo quería mostraros Vegueta Super Saiyan 3 Rose, si hubiese pasado, que hubiese pasado si el Vegueta normal El Vegueta, el primer Vegueta que conocimos hubiese obtenido el Super Saiyan Rose O el Super Saiyan de los Super Saiyan de los ninjos Bueno, como ustedes queráis verlo Solamente sé que este será el de la miniatura Y, mira, este fue un personaje que yo sinceramente no sé por qué No creo más cosas Oh Oh No me toques Acabaré con ese sujeto Yo me haré cargo Son cosas, estos son cosas del, del Ceno AF actual que hay, nuevo Y yo sinceramente no tengo ni siquiera palabras que opinar En plan, son cosas tan extrañas Porque todo es una serie de puras teorías Esto para mí, esto para ustedes, esto para ustedes, para mí es el AF O sea, el AF de mis tiempos, bueno, lo que es para ustedes Es el hecho de las teorías, esto para mí es el AF Porque este Piccolo Ultra Diosado, su puta madre Es algo de la AF Y este Vegueta, por cierto, es muy bueno Vieron cuando he quitado esa habilidad, no, yo lo vi, yo lo vi, yo lo viste tú, lo vieron todo el mundo Lo tienes, aquí está ¿Viste lo que revienta? Muy desgraciado Ufff, maldito Vegueta Ese Mog de Vegueta es horriblemente por vosotros Pero sin más, yo dejaré el tema de los Mog, porque Es... ¿Cómo os explico esto? Es un englosajante nivel de Mog, que todos son un mod Todos son un mod Es un juego entero Que tiene diferentes tipos de modelos Es así Sin más Nos vemos en la próxima Adiós